Ya no siento el desespero que me traba cada día Si yo cuando me escuchaba, cuando yo me moría Empecé a ser sin aparente, yo sabía que todo el tiempo Si yo cuando te soñaba, a quien te soñó despierto ¿Será? Si yo cuando te soñaba, a quien te soñaba, a quien te soñó despierto ¿Será? ¿Será? Ella se ha perdido el camino que quedaba con nosotros, para no volvería a parar ¿Será que ya no duerme sin ti? Y tú también puedes vivir sin mi corazón ¿Será que ya lo nuestro se acabó? ¿Será? 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 Esta canción es la canción de los que no tienen dos abiertos. Lo va a ayudar a mucha gente a resolver esos problemas. Para que sepan chistes. Oye, les calla. Ya no siento que es un vacío. Si en mi cama no te tengo. De donde se daña el frío. Mis sentidos se durmieron. Y me voy a callar sin nada con el agua de las muertes. Ya no necesito ver mi papel. Si en mi cama no te tengo. No te reclamo. ¿Quién será? Que fue perdido el cariño del rey de los amigos. Que fue perdido el corazón. Se está bien, ya no te voy a decidir. Ya no es muy bueno. ¿Será que ya los muertos se acabó? Si salgo muertos en el condición Y en los siete meses espero que le descanse en mi casa En los siete meses espero que le descanse en mi lado En los siete meses espero que le descanse en mi lado Y en los siete meses espero que le descanse en mi lado Y en los cuatro meses espero que le descanse en mi lado Que le descanse en el给我 Pero ya le quería mamarte ¡Gracias!